70 y todos a bailar Todos a bailar En los 70 van a ser Estoy hecho un beboñón Nadie me para esta vez Subirte Subirte chiquita Subirte 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 a mi ritmo feroz Cuidarte Estoy hecho un beboñón Y la culpa de esos dos Llevo Sí, sí, señor El ritmo en la piel No puede ser Bailando sol Y dicen que soy El rey de la noche Tú los Sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy Te pido que hoy No me hagas reproches Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Hoy vuelvo a salir con vos Y venceré mi timidez Hoy voy a decirte todo Lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amor, 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 amor Quiero tenerte a mi lado Correr por el campo Que moje vacío Tu pelo en el mío Saber que me quiere Lo mismo que yo Amor, amor, amor Porque yo sé Que en un lugar Del corazón tendrás Recuerdos de aquel Amor, 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 amor Noche en la ciudad Sábado Gente que viene y que va Sábado Tengo un billete de mil Sábado Chica para salir No, no me puedo quejar Sábado Llevo a mi chica a bailar Sábado Pero la farra acabó Sábado Cuando la cuenta llegó Y otra vez en la vía Tiraba la silla De un viejo café Que suerte la mía De nuevo la vía La noche corría Y yo sin dormir La sol hacia el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola Voy pronto a romper Dirigiendo Dirigiendo Caminando Caminando Por la playa Veo la espuma De tu amor Desvanecer Y es por eso Que he jurado No amarte Hasta cuando Hasta cuando Me devuelvas Tu querer A coca morra Vení a la esquina Que hay un cantero Bajo el farol Que cuando paso Siempre me dice Siempre me dice Córtate el pelo Raja De acá Que cuando paso Siempre me dice Córtate el pelo Raja De acá A coca morra Vení a la esquina Que hay un cantero Bajo el farol Que cuando paso Siempre me dice Córtate el pelo Raja De acá Que cuando paso Siempre me dice Córtate el pelo Raja De acá Tomando un pucho Estaba apoyado En aquel buzón Pasó un ron Ron Y si una voz Muy dulce Me pidió Fuego Era una rubia De veinte años De otros azules Que al poco rato De conversarle Me la gané Juan Camelo No mientas más Con tus mentiras Ya no engañas Juan Camelo No mientas más Hoy de la barra Te van a echar Juan Camelo No mientas más Con tus mentiras Ya no engañas Juan Camelo No mientas más Hoy de la barra Te van a echar Tragando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño De pelo largo Sin preocupaciones Va Ahí fue mucho mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás 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 Inútiles Que trates De entender O interpretar Quizás Sus actos Eres un rey Extraño Un rey De pelo largo Te va a ser Tú 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 Muy bien.